La noticia más grande en el mundo la protagoniza hoy el presidente de Estados Unidos Donald Trump. Sin embargo, aunque suene lejano, es algo que se parece mucho a lo que está pasando en nuestro país, a lo que está pasando en Colombia. Durante dos años, los medios de comunicación más grandes de Estados Unidos se concentraron en convencer a la opinión pública que el millonario convertido en política se asoció con los rusos para ganar las elecciones en su país. Eso fue lo que nos dijeron. Nos lo dijeron en el New York Times, nos lo dijeron en el Washington Post, nos lo dijeron en MSNBC, nos lo dijeron en CNBC, nos lo dijeron en los canales de televisión, nos lo dijeron por todo lado. Pero esta semana, el consejero especial del fiscal en Estados Unidos presentó una carta y dijo que no hay pruebas suficientes para asegurar tal arreglo. Muchas preguntas se desprenden de ahí en adelante. ¿Qué pasó con los medios? ¿Se enseguecieron contra Donald Trump? ¿Jugaron un juego político disfrazado de un problema legal? ¿Se convirtieron en activistas? Son preguntas que, si usted las escucha lentamente y las vuelve a repasar, podría hacerse las mismas en Colombia, porque en nuestro país está pasando algo parecido. Cada día es más evidente que hay tendencias marcadas claramente entre nosotros. Y hablo de los periodistas. Y lo peor es que si no se tiene un bando definido, los que sí lo tienen están asumiendo equivocadamente que se está contra ellos. Respetuosamente, esa no es la manera de hacer periodismo. Ni allá en Estados Unidos, ni acá. La prensa en Estados Unidos ha errado dos veces profundamente con Donald Trump en estos tres últimos años. La primera vez fue que no lo vio como candidato viable a ganar la presidencia. Y ahora probablemente va a ganar la reelección. Y recuerdo que en los días de las elecciones en Estados Unidos, el diario de New York Times se hizo esa pregunta. ¿Cómo no lo vimos pasar? Nos dedicamos años en criticarlo, en buscarle todo lo malo. Y finalmente, el pueblo lo eligió como presidente. Y la segunda, la segunda victoria de Trump, la segunda o el segundo error grande de los medios en Estados Unidos, es que lo vieron como un delincuente asociado con Putin, con Vladimir Putin, el presidente ruso. Y ahora la justicia no encontró nada. Pregunta que se trae a Colombia también. Hacer periodismo también es concluir que no todos los postulados con los que se arrancan las investigaciones se confirman. Eso también es noticia. La noticia también es concluir una cosa que no se esperaba. Eso también es noticia. Y no enseguecerse en contra de unos actores por unas premisas que al final simplemente no pueden ser concluidas. En la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son.